El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, determina que para combatir el problema de la inseguridad se necesita cubrir necesidades básicas en la sociedad, como el desempleo y la pobreza. El mandatario estatal añadió que con la suma de esfuerzos se brindarán mejores oportunidades de crecimiento económico y de estabilidad social. Porque coincidimos con la estrategia del presidente de la república en términos del combate a la inseguridad. Consideramos que no solo hay que enfrentar los efectos, sino también las causas. Y las causas son el desempleo, la marginación, la pobreza, pero también la falta de opciones para que los jóvenes puedan utilizar y canalizar positivamente su energía, ya sea en actividades deportivas o en actividades culturales. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.